Hola chicas, ¿cómo están? Es un placer estar otra vez con ustedes Y pues bueno chicas, les vengo a decir un poquito de teoría de permacología Realmente yo había hecho otro video un poquito diferente, sin embargo me gustó así como que mejor así decírselo de frente Bueno chicas, les voy a leer un poquito acerca de la permacología El permanente u ondulado consiste en variar la forma natural del cabello a través del uso de factores artificiales Se logra enrollando el cabello alrededor de un utensilio llamado bigudín activado por productos químicos El permanente es un rizado bien hecho, apretado o muy rizado, mientras la base es más suelta Neutralización La neutralización restablece los puentes bisulfuros de la queratina Los tiempos de pose para un permanente u base es de promedio de 15 a 20 minutos máximo Máximo 45 minutos, perdón, dependiendo de la marca a utilizar Existen dos métodos para revisarlos, directos e indirectos El directo es cuando el cabello cuenta con una longitud de 15 centímetros o más Cuenta con fuerza, es virgen o sin ningún proceso químico El indirecto es cuando el cabello cuenta con una longitud menor de 15 centímetros y cuando tiene sobrecargo químico o llamado cabello procesado Antes de hacer un aviso permanente necesitamos hacer un análisis del cabello de cliente o de la modelo En el análisis debe contener lo siguiente El análisis del cabello La textura, estructura, la porosidad, la longitud, el espesor, el porcentaje de canal, la elasticidad y la característica del cabello El cabello fino Este tipo de cabello presenta ciertas dificultades para ser permanentado Ya que por ser tan delgado si le ponemos loción ondulante fuerte podemos sobreprocesar el cabello Y se puede hasta caer Y si le ponemos una loción suave no se harán los rizos La técnica es aplicar loción ondulante antes del bloqueo Loción suave y al término del bloqueo se le satura con loción normal La textura Nos sirve para medir el diámetro de cada cabello Sea fino, mediano y grueso Es la habilidad del cabello para absorber la humedad Y es la que nos indica lo rápido o lento que se hará el proceso de ondulación o aclaración La elasticidad y fuerza Es uno de los indicadores principales de la condición del cabello Cuando se hace un aviso permanente Mientras mejor es la elasticidad y fuerza mejor serán los resultados El espesor Con el espesor calculamos la cantidad de loción ondulante o producto a utilizar La estructura nos sirve para definir las cuatro clases de cabello El ácido ondulado rizado y pasuro La neutralización Más bien, el tiempo de pose de la neutralización es de 10 a 20 minutos máximo Antes de hacerse Bueno, cuando haces una vación permanente Necesitamos lavar el cabello con shampoo neutro Bueno, antes de lavar el cabello con shampoo neutro Necesitamos hacer una ficha técnica Nota El tamaño de los rizadores determina la onda del rizado y el tiempo de pose La ficha técnica debe de contener lo siguiente Nombre de cliente o modelo La manera en cómo desea el ondulado Hace cuánto tiempo se hizo su permanente ondulado Con qué frecuencia se tiñe o se pinta el cabello Cuándo fue su último tinte Cómo se peina su cabello Cuándo fue su último tratamiento reconstructivo El color La textura La elasticidad El espesor La resistencia La loción a utilizar El tiempo de pose aproximado La longitud La porosidad Y la técnica A utilizar Hacia la cliente Ya sea con bigudí, espirales O con fumera Bueno, chicas Esto ha sido todo Realmente es algo súper sencillito Muy poquito, la verdad Sin embargo, aunque es muy poquito Era muy necesario El que yo se los dijera Bueno, chicas No sé si se dieron cuenta Que realmente la teoría era muy poquita Realmente no hay mucho que aprenderse O sea, realmente es un poquito Sin embargo, era muy importante El que yo se las dijera Puesto que así les ayudo a no cometer errores Ya que hablando del cabello Sobre todo de una mujer Pues sí como que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Digo, hay que ponerse en el zapato de cliente En este caso Si a mí me hacen algo mal en el cabello Yo obviamente O sea, mi cabello es lo máximo Realmente Este... Entonces, este... Pues... Más que nada Pues hay que ponerse en el zapato de cliente, ¿no? Este... Y recuerden Un cliente recomienda a uno A lo... No Un cliente te recomienda con uno Y con otro Y con otro Y con otro Y así se hace Tu gran cartera de clientes Este tipo de profesión Merece respeto Y merece que le echemos ganas Y hagamos bien las cosas ¿Ok? Y esto realmente es una profesión Y pues bueno, chicas Espero les haya gustado Este... Y pues bueno Nos vemos en el próximo video Espero les haya gustado Realmente Ah, bueno El siguiente video No será aún De práctica Creo El siguiente video Les diré Cómo funciona realmente La loción ondulante Y neutralizante En el cabello La manera en que se abre Ah... Muy interesante Sinceramente Me parece muy interesante Nos vemos en el próximo video Hasta la próxima ¡Gracias!